Buenas tardes y feliz lunes a todos. Hoy día les voy a hablar del proceso de asilo. La primera cosa que ustedes necesitan saber es que para poder presentar un pedido de asilo, una persona necesita estar presente en los Estados Unidos. No se puede hacer el pedido desde de su país de origen. La segunda cosa es que una vez que usted entra en el país, tiene un año para presentar su pedido de asilo. En algunos casos, alguien puede presentar su pedido de asilo después del año si tiene buenas razones. Para poder hacer un pedido de asilo, usted necesita mostrar que sufrió daño en su país o que tiene un miedo creíble de sufrir daño en el futuro en su país. Ese puede ser basado en su raza, su religión, sus opiniones políticas o su preferencia sexual. También hay factores que le pueden hacer inelegible para asilo. Eso incluye si usted ha cometido algunos crímenes en los Estados Unidos o ciertos tipos de crímenes en su país de origen o en otra parte del mundo. Si usted ha podido reubicarse en un otro país que su país de origen, eso también podrá impedir su elegibilidad. Hay dos tipos principales de asilo. El asilo afirmativo y el asilo defensivo. Asilo afirmativo significa que usted llegó aquí en los Estados Unidos y que usted está pidiendo para el asilo. Asilo defensivo significa que usted entró aquí en los Estados Unidos, pero se encontró en procedimientos de deportación. Así que usted está presentando el asilo como una defensa para que no le deporten. El asilo afirmativo se tarda mucho más que el asilo defensivo. Para ayudar su caso de asilo, es importante reunir documentos que prueban lo que usted está alegando. Si hubo algún testigo de lo que ocurrió en su país, es importante también reunir declaraciones de ellos. Que sea un asilo afirmativo o defensivo, una vez que su caso o su pedido está pendiente, usted podrá pedir para un permiso de trabajo. Una vez que su pedido de asilo es aprobado, usted puede pedir para su esposo o esposa y sus hijos. Un año después de ser aprobado para el asilo, usted también será elegible para pedir para su residencia permanente o Green Card. Si usted necesita ayuda con un pedido de asilo o cualquier otro tema de inmigración, no dude en contactarme al 305-317-5584.